La presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheibon Pardo, se comprometió a no fallarle al pueblo de México y refrendó que gobernará bajo los principios del humanismo mexicano y de la Cuarta Transformación, no mentir, no robar y nunca traicionar a las y los mexicanos. Estoy aquí para comprometerme con ustedes, para decirle al pueblo de México, en esta plaza maravillosa, corazón de la patria, en la que tantas veces nos reunimos con Andrés Manuel López Obrador y nos seguiremos reuniendo, que no les voy a fallar, me comprometo con ustedes a no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de México, me comprometo a seguir haciendo historia, expresó en su primer mensaje al pueblo de México como presidenta constitucional durante un ritual realizado por mujeres representantes de los pueblos originarios y afromexicanos del norte, sur, oriente y del occidente y del centro del país. La primera presidenta de México recibió el bastón de mando y servicio por parte de 70 comunidades indígenas y afromexicanas del país. Hoy es un día de fiesta, alegría y esperanza para las mexicanas y los mexicanos, que quedará grabada en nuestra memoria colectiva porque usted rindió protesta ante el Honorable Congreso de la Unión como presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, dijo la hermana Virginia en representación de los pueblos originarios. Por ello, la presidenta de México expresó que tiene claro el tamaño de la responsabilidad que este día asumió y que por ello la presidenta de México expresó que tiene claro el tamaño de la responsabilidad que este día asumió y que representa esperanza de bienestar y progreso con justicia para millones de mexicanas y mexicanos. Tengo claro que el poder es honestidad y humildad, que nuestro pensamiento es el humanismo mexicano, que nuestra nación y nuestro pueblo son grandiosos y tengo claro que somos la única opción que representa el bienestar y el progreso con justicia. Tengo claro que mi responsabilidad es llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, el cuidado del medio ambiente, las libertades y la justicia. En ese sentido, Claudia Sheybaum presentó los primeros compromisos que agrupan los principios de su gobierno y que está dividido en ejes estratégicos para garantizar bienestar, justicia, acceso a la salud, vivienda, trabajo y los derechos fundamentales de una sociedad. Como parte del eje República Democrática Justa, Honesta, Libre, Participativa y Responsable, anunció acciones para mantener la división entre el poder político y económico, gobernar con humanismo mexicano, giras por todo el país, continuidad de las mañaneras del pueblo, garantizar libertades, combatir la discriminación, soberanía nacional sin sumisión, dar seguimiento a la reforma al Poder Judicial, dar seguimiento al caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, impulsar reforma electoral para evitar reelección y sucesión con familiares, combate a la corrupción, mantener la austeridad republicana, no aumento de las gasolinas por encima de la inflación y cerrar el paso al regreso del neoliberalismo. En el caso de República Fraterna, expuso la continuidad de los planes de justicia, continuidad a programas de bienestar, apoyo a mujeres de 60 a 64 años de edad, becas a estudiantes de preescolar a secundaria, de escuelas públicas, consultas a domicilio para personas de la tercera edad, fortalecimiento del Banco del Bienestar, créditos para mujeres indígenas y prohibir maltrato animal desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En República Educadora, Humanista y Científica, dio a conocer la eliminación del UCCAM, seguir el programa La Escuela es Nuestra, extender horarios de primarias para ofrecer educación física y artística, prevención de adicciones y atención a la salud mental, más preparatorias universidades, desaparecer el examen Comipemps, impulso al desarrollo del vehículo eléctrico o línea para venta accesible, primer satélite mexicano en órbita, producción de drones y apoyo al deporte comunitario y de alto rendimiento. Como parte de la República Cultural y Lectora, informó de la creación de un sistema de educación y creación artística para que por cada escuela haya un coro, banda o grupo, condiciones para que artistas ganen lo justo, impulso a la grandeza cultural de México y fomento de la lectura. En República Sana, anunció el acceso universal a vacunas, estudios de laboratorio y medicamentos gratuitos, arranque de farmacias del bienestar a mediados de 2025, programa de cuidados para los primeros mil días de vida, ampliar exámenes de laboratorio en centros de salud, modernización de la infraestructura hospitalaria, programa de cirugías de cataratas y rodillas a partir de 2025, entre otros, la construcción de un millón de viviendas accesibles, programa masivo de escrituración, créditos para mejoramiento de vivienda y proyecto de mejora urbana en la zona oriente del Estado de México, forman parte del eje de República con acceso a la vivienda, mientras que en República de y para las mujeres, habló de la formación de la primera Secretaría de las Mujeres, entrega de derechos agrarios a 150 mil mujeres, impulso al Sistema Nacional de Cuidados y creación de un centro de bienestar infantil, entre otras. En República con Trabajo y Salario Justo mencionó mantener el aumento del salario mínimo por encima de la inflación, mejora de pensiones, aumento salarial para maestros y maestras, seguridad social para repartidores de aplicaciones, alcanzar la semana laboral de 40 horas y continuidad al plan de justicia a familiares de pasta de conchos, soberanía alimentaria, autosuficiencia del maíz y frijol, asistencia para la producción de los alimentos de la canasta básica, fusión de Segalmex con Diconza, con la creación de Alimentación para el Bienestar y el impulso al Plan Campeche y Tabasco como parte de la República Rural, Justa y Soberana. En República Soberana y con Energía Sustentable, expuso el fortalecimiento de Pemex y CFE sin privatizaciones, limitar la producción del petróleo para consumo nacional y no de exportación, impulso a energías renovables y un programa de planes fotovoltaicos. En República Próspera y Conectada, expuso la reducción de IVA, ISR y aumentos salariales en la zona fronteriza, agilización de los cruces fronterizos, impulso a los trenes de pasajeros, ampliación del tren Maya y la línea K del tren interoceánico, polos de bienestar, 3.000 kilómetros del tren de pasajeros, quitar los baches a 4.000 kilómetros de carreteras federales en todo el país, mantener caminos artesanales, construcción de nuevas carreteras, distribuidores viales, fortalecimiento de Mexicana de Aviación, Plan Sonora y ampliación de aeropuertos. En República que protege al medio ambiente y sus recursos naturales, anunció el saneamiento de los ríos Lerma, Santiago, Tula y el río Atoyac y Río Sonora, construcción de un complejo ambiental en Tula, Hidalgo y la reforestación de bosques. En República con Derecho al Agua, planteó un programa para ordenar las concesiones y tecnificación de 200.000 hectáreas de riego, proyectos estratégicos para garantizar el reciclamiento y acceso al derecho humano. Finalmente, en el eje República Segura y con Justicia, garantizó la disminución de delitos de alto impacto, sin regresar a la irresponsable guerra contra el narco, sino a través de cuatro ejes, atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación. Lo anterior, con el firme objetivo de seguir haciendo un gobierno comprometido, siempre con el bienestar de las y los mexicanos. Por ello, me comprometo con ustedes que entregaré mi conocimiento, mi alma, mi vida y lo mejor de mí misma, por el bienestar del pueblo de México. Me comprometo con ustedes a defender siempre a México. Me comprometo a enaltecer el amor, la verdad, la honestidad y la fraternidad, y a condenar cualquier forma de discriminación. Expresó la presidenta Claudia Sheybaum. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.